Si te vas de la cabeza, vuelve y meto a otra Me gustó verás que ya no te va a gustar No, 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 no. Ya me llame, ya yo no vuelvo para atrás Me voy a montar para Dubai, para tener dos ceros, Jerez Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo, porque soy celosa Te mando, porque la suena se mola, sin caer, no es cosa Son rabiosas, peligrosas Pero lo muerto, ella no es más celosa Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir